El año 2017 el Congreso sanciona la ley 27.351. Esta ley es muy importante porque interviene, dispone de determinadas facultades que tiene que tomar el Estado para el caso de las personas que por razones de salud son electrodependientes. Por ejemplo, establece que estas personas tienen que tener obligatoriamente un acceso permanente al servicio eléctrico, que la tarifa de ese servicio eléctrico debe ser gratuita y que además sabiendo cómo funciona nuestro sistema de prestación del servicio de la electricidad, que permanentemente hay cortes, las prestatarias tienen la obligación para aquellas personas que lo soliciten de entregar aparatos que le garanticen ese servicio eléctrico cuando se corta. A partir de ahí el ENRE lo que hace es dictaminar determinadas resoluciones que van regulando todo, cómo va funcionando todo esto y establece algunas pautas como por ejemplo en qué plazo las prestatarias tienen que dar respuesta a los reclamos de estas personas, en cuánto tiempo tienen que entregar estos aparatos que garantizan que haya servicio eléctrico permanente en las casas. Durante esta semana no desayunamos que el interventor del ENRE, el señor, es importante que nos vayamos acordando del nombre de esta gente, Darío Arrué, saca dos resoluciones que afectan claramente el derecho de estos pacientes y benefician una vez más a las empresas en este caso. Para hablar un poco de esto estamos en contacto con Mariela Duarte Vinelli. Mariela es una persona fundamental en todo esto porque fue quien impulsó dentro del Congreso la sanción de esta ley. Mariela es mamá de Caterina, que es una nena electrodependiente y es una de las fundadoras de la organización Luz para Ellos y de la red argentina de electrodependientes. ¿Qué tal Mariela? Mi nombre es Raúl Varela, estamos en los demás. ¿Cómo te va? Hola Raúl, hola a todos. Muy buen resumen, Raúl. La verdad que muy bueno. Mariela, a ver, en esta semana, como dije recién, hubo dos resoluciones que sacó el ENRE. ¿Podés más o menos resumir en qué consisten estas resoluciones y por qué afectan a los pacientes electrodependientes? Mira, en sí lo que más afecta, lo que más afectaría en primera instancia sería que de dos días corridos para resolver temas de cortes de electricidad en caso de personas electrodependientes se pasaron a dos días hábiles. O sea que si el corte es un fin de semana, si se sufren un fin de semana, tienen la potestad de decir, bueno, a partir del lunes que podemos empezar a arreglar el tema, digamos, ¿no? Obviamente dicen dos días hábiles, pero seguimos pensando en positivo, digamos, ¿no? Como que saben que los requerimientos de una persona electrodependiente son urgentes, ¿sí? O sea, quedaría en reserva la posibilidad de que la gente piense en algún momento y actúe antes de esperar que se cumplan los días, digamos. Esa sería una de las cuestiones que yo creo que, bueno, las dos son importantes, pero bueno, una no quita la otra. Otra de las cuestiones que afectan, ¿sí? A las personas electrodependientes es que hay un fondo de financiación que, digamos, se alimenta de las, serían de las, hay multas que se desaplican a las distribuidoras por incumplimiento, ¿sí? Entonces se le cobran multas a las empresas distribuidoras, se forma un fondo y con ese fondo se financian las adecuaciones que hay que realizar en las hogares electrodependientes en caso de tener que realizarse, digamos, ¿no? En caso de que no se cumpla para la instalación de una fuente alternativa de electricidad la instalación eléctrica, o sea, que no cumplan los requisitos que determina el ENRE, como Cable a Tierra, la Sabanina, obviamente, bueno, todo el tema que ellos exigen de no cumplirse, anteriormente, con la anterior resolución, lo financiaba directamente la distribuidora. Las personas, las familias que tenían un ingreso, familias de un ingreso de tres canastas y media básicas, estaban dentro de ese sector que era financiado, o sea, que no tenían que abonar ningún tema por insum, por cable, por mano de obra, ni nada en la instalación, en la adecuación en la habitación de la persona electrodependiente. Eran alrededor de 2.700.000. ¿Qué serían el cliente N de clase N3? Ahora se bajó a N2. Únicamente quienes tienen un ingreso inferior a una canasta básica, o sea, 830.000 pesos, pueden acceder a esa financiación para adecuaciones y posterior instalación de la fuente alternativa. Eso afecta, obviamente, pero beneficia, en cierto modo, y pule o actualiza, que sea esa, digamos, esa, ¿cómo explicarlo?, ese beneficio para las personas, para las familias que menos tienen. Sí, sí, clarísimo. Obviamente que va a haber gente que no tiene un ingreso, digamos, que es fluctuante el ingreso, que a veces puede tener mayor o menor, porque son independientes, o bueno, sabemos la situación actual. Entonces, al tener un ingreso fluctuante, hay veces que va a poder disponer de mayor ingreso y otra de menor. Entonces, es como que eso va a fluctuar y si tienen que hacer alguna adecuación para la posterior instalación de una FAE, tal vez no lleguen. Entonces, ahí estaríamos en situación de una familia afectada. Hoy en sí, las personas que tienen la fuente alternativa de electricidad instalada en casa, no van a tener ningún tipo de afectación. Sí, los que de hoy en más, los que no pidieron la fuente alternativa en su momento, si bien tienen el registro de electrodependientes, no han solicitado la fuente alternativa, sí van a estar afectados. Y las personas que se declaren electrodependientes a partir del día en que se publicó en el boletín oficial esa resolución, van a estar afectadas también. O sea, hay personas que por un accidente cerebrovascular, por un accidente, por una enfermedad incapacitante, hoy por hoy no lo son, pero mañana pueden serlo. Entonces, esas personas sí van a estar afectadas por todas estas resoluciones. No es retroactiva, digamos. Sí, sí, clarísimo. Después estuve chequeando y hubo denuncias de la red planteando, digamos, para figurar en el listado de electrodependientes, tengo entendido que cada dos años se renueva esto y hay que volver a presentar todo. Y hay una denuncia que se ha hecho planteando que gran parte de estas renovaciones han sido rechazadas con el argumento de que los dispositivos, estos alternativos, poseen una batería externa y por lo tanto no necesitarían esta tarifa especial y todo esto. ¿Esto es así? Sí, sí, sí. Es, en cierto modo, sí, sí es así. En la, digamos, la explicación luego de la reunión que hemos tenido en el Ministerio fue que se estaban, digamos, si bien la ley no fue modificada ni la resolución, sí, sí, digamos, se acatan distintos análisis. O sea, no es, a ver, se analiza caso por caso. Si es una persona que usa un CIPAP nocturno y no tiene ninguna justificada, ninguna enfermedad discapacitante que pueda ser una apnea mortal o que puede tener un paro cardíaco, esa persona que no está en riesgo, o sea, hay mucha gente que usa CIPAP porque ronca. Claro. ¿Sí? Entonces, esas personas que no justifican con esterea clínica, con una ergometría, con una polisognografía, con oximetría, o sea, todo lo que pidan, todo lo que pidan porque están pidiendo un mayor estudio, no es que lo niegan de una, sino que les requieren un estudio más y se justifique si se otorga la electrodependencia. Quien no justifique con una enfermedad, con una enfermedad neuromuscular o con, únicamente con amnias centrales, que eso salen en las polisognografías con saturación, digamos, ¿no? Estas personas que no pueden justificarlo, sí no serán renovadas. Pero, no sé, a mí me llegó un caso de que no se vea renovado a un niño, sí, que usaba, que tiene traquistomía, usa aspirador, concentrado de oxígeno, no me acuerdo bien si era bomba de alimentación, que no se le había renovado. Desconozco en sí, porque no es de, digamos, de nuestro, de nuestros, no es de nuestros grupos, ¿no? Pero quisiera también saber qué circunstancias que ocurrió para, bueno, para también estar un poco en alerta, a ver qué fue lo que ocurrió en esa situación como para que se le niegue. O sea, una evaluación a ver qué es lo que pudo haber ocurrido para negársele. No lo entiendo, porque si no, no, no lleva ningún tipo de justificativo a la negativa. ¿Ustedes tienen idea aproximada de cuántas personas se verían afectadas con estas resoluciones? ¿Cuántas electrodependientes existirían en el país? Bueno, luego de la pandemia se incrementó mucho la cantidad de personas electrodependientes. Tenía el número, pero en este momento no lo tengo en mente. Pero se habían incrementado muchos, que obviamente pueden llegar a ser personas electrodependientes en forma transitoria, luego de, bueno, de estar afectados por el COVID. Pero bueno, sé que había muchísimas y sé que se habían incrementado mucho los pedidos de registro en el Ministerio por cuestiones de que había aumentado la tarifa bastante indiscriminadamente. Entonces, un poco se agarraban de la ley varias personas como para ser beneficiados, digamos. No todos, o sea, lo que tenemos que hacer es defender los derechos de las personas que sí realmente necesitan ese beneficio, digamos, ¿no? Ser un poco celosos de la ley. La persona que está en riesgo es la persona que necesita. La persona que no está en riesgo, lamentablemente, no puede estar inscrita en un registro. Entonces, no defiendo la postura bajo ningún punto, pero sí lo que quiero, quisiera que el espíritu de la ley no se desvirtúe. Y esa es una cuestión importantísima porque, vuelvo a reiterar, quienes están en riesgo de vida son los que más necesitan esta ley y de su cumplimiento. En claro, es eso. No defiendo ni ataco, digamos, ¿no? Lo que sí, ni al gobierno ni a las personas que quieren ser parte, digamos, de ese registro. Pero tenemos que ampliar un poquito la lógica y ver más allá, ¿no? Cuando surgió la ley, surgió para las personas con riesgo de vida o con riesgo de salud muy fuerte. Entonces, después de siete años, no estaría bueno que se vaya desvirtuando y que afecte a las personas que en realidad sí la necesitan. No sé si necesitan. Sí, sí, clarísimo. Mariela, buen día. Carlos es mi nombre. Carlos, buen día. Bien, bien. Ahí escuchábamos a alguno de tus niños, ¿no? Sí, 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 a mi nena, sí. Nunca más apropiado. No, en realidad yo no te voy a politizar tu comunicación con nosotros, pero percibimos en un montón de aspectos en este tiempo nuevo del país, recortes. Totalmente, sí, 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 sí. Obviamente. Desde el Estado, limitación de derechos, reformulación. En general, las leyes van perfeccionándose con el paso del tiempo a las nuevas realidades y se amplían, no se reducen. ¿Qué tan tortuoso es administrativamente estar cada dos años renovando papeles, además de lo que implica amar y criar a un familiar, en tu caso una hija, electrodependiente? ¿Qué tan lento, pesado, engorroso es eso? Bueno, en sí, el trámite no es complicado, pero sigue la espera, digamos, ¿no? La espera no es que sea engorrosa, sino que no deja de llenarte de ansiedad, ¿no? Obviamente, esa es la situación, como cuando uno renueva un CUR, cuando uno va a hacer cualquier trámite referido a la salud y a los derechos, es que uno va medio como temblando, por decirlo de una manera, ¿no? En este caso, no es diferente, en caso de la renovación, uno sube la documentación por trámites a distancia y, bueno, se esperan dos meses aproximadamente, salvo este último trayecto que hubo por cambio de gestión, que no se tenía una firma digital, entonces se demoraron muchísimo los, digamos, de las nuevas autoridades, ¿no? La firma digital en el TAR, lo que llenó más todavía de ansiedad a las personas, obviamente. Entonces, es, como te decía, es el estrés, la ansiedad de estar esperando que salga ese trámite y el miedo de decir, bueno, ante el alto consumo de las familias que tienen una persona electrodependiente por la cantidad de aparatos de electromedicina, uno es como que tiembla y esa ansiedad viene por ese lado, digamos, ¿no? Primero, por el derecho de que tener prioridad y que no te retiren del registro de electrodependientes. Entonces, otra, acordarte que tenés que renovar, que muchas familias se olvidan. Uno tampoco desde la red no puede andar recordando, sí puede estar haciéndolo medio en tandas porque generalmente se van renovando todos a la vez, ¿no? Porque a partir de que sale la ley, todos se anotaron en el 2017, 2019, 2021, entonces más o menos todos estamos parejos. Pero hay personas que no, entonces es como que están saltando de renovar con el riesgo de que las bajen del registro. Entonces, esa cuestión de acordarse con todas las cuestiones inherentes a una familia con una persona con discapacidad te llegan a la angustia, un poco de desesperación y de decir, uy, si me pasó la fecha, bueno, es como que prácticamente todos los días me están diciendo, me ves en una semana y me olvidé. Entonces, bueno, cuestiones así, o sea, te lo traduzco, es angustia, es ansiedad y es un poco de desesperación. Vos sabés que la semana pasada hablábamos con Julia Domínguez de la Asamblea de Trabajadores de la Inclusión por los retoques que hubo en la Dirección Nacional de Discapacidades, por ahí, ¿no, Raúl? Y yo entiendo, no soy un conocedor, pero te estoy preguntando, entiendo que debe haber una conexión entre esos profesionales y los electrodependientes también en muchísimos casos, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí, por supuesto, porque las personas electrodependientes generalmente tienen un certificado único de discapacidad y está regido por la ley de discapacidad, ¿sí? La cual está regulado, no son horarios de las personas que intervienen en la rehabilitación, en los cuidados, en la integración, en transporte, en kinesiología, en todo aspecto de las terapias que hacen las personas con discapacidad. Y bueno, si bien no sé bien puntualmente qué tipo de recortes hubieron, sí sé de la situación de no actualizar esos honorarios en la grilla de los profesionales, ¿sí? O sea, mucha demora en la actualización, están muy atrasados los honorarios respecto de la inflación que hubo, que está habiendo, entonces es como que esa actualización a los prestadores debería hacerse mucho más, digamos, velozmente, ¿no? Bastante, tendría que ser, por decirlo, no automática, pero que tiene que ir, no cada tan seis meses, sino cada mes, que tendrían que actualizar esos valores para que no estén afectados los profesionales que tienen a nuestros discapacitados. Sí, hay una lógica en este tiempo que la estamos viviendo. Nosotros seguimos estos temas desde que empezó el problema con la dirección de asistencia especial por gente que precisaba medicamentos y demás, y es uno de los temas en que cada sábado le dedicamos tiempo. Porque es un imperativo moral hacerlo, digo, desde nuestra concepción, por lo menos, de la vida, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Y la verdad que queríamos hablar contigo, y para que sepas que este espacio está abierto... Bueno, muchas más gracias. No, pero no necesariamente porque precisen, si precisan hablar o comunicar algo desde acá para después tener, aunque sean los audios que les vamos a mandar en unas horas y replicarlo en redes, perfecto, pero incluso para enviarle a Raúl, que es quien hizo el contacto contigo, cualquier mensaje que quieran que se lea, que se utilice como cable, como lo que fuera, nosotros... Ah, bueno, buenísimo, o sea... Nosotros también, aunque te... Esta charla va a estar la semana que viene en GESEL, por ejemplo, la que estás teniendo vos con nosotros. Se va a replicar allá. Yo ya lo hablé ayer. ¿Qué edad tiene tu niña? Cumplió el 22 de abril, nueve años. Bueno, te mandamos un beso vos y a Caterina. Bueno, muchísimas gracias y buen fin de semana para todos. Igualmente. Gracias. Así es. Que estés bien. Abrazos. Chao.